Strict Tours, hoy vamos a hacer un precioso trabajo reciclando cartón. Para este trabajo vamos a cortar dos círculos iguales. Entonces, una vez que ya hemos cortado nuestro círculo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar una tira que abarque todo nuestro círculo de seis centímetros de altura y vamos a pegar esta tira encima de nuestro círculo, o sea, no por la orilla, sino encima. Entonces, le ponemos un poquito de silicona caliente y vamos a cortar y vamos a pegar la tira. Una observación, la tira tiene que ser flexible, tiene que ser de un cartón que se pueda doblar. Para que pueda coger la forma del círculo. Después vamos a formar la tapa. Yo lo que hice fue medir esto y tiene un poquito más de medio centímetro y se lo di hacia adentro. Entonces, vamos a ponerle un cartón fino a esto, una tira de cartón fino con silicona caliente para que esto sea, para que nuestra tapa encaje. Una vez que tienes tu cofre formado, lo que vas a hacer es darle una o dos capas de cartapesta. Bueno, entre dos y tres capas de cartapesta. Y te tienes que asegurar, antes de dar la cartapesta, que cierra bien. Luego que se ha secado, la cartapesta que yo he dado, lo que he hecho es ponerle servilleta a esto para darle textura. Y la estoy poniendo con engrudo casero. Simplemente cogemos nuestra servilleta, dejamos que se arrugue bien, porque las arrugas es lo que le van a dar textura y vamos a cubrir todo esto con estas servilletas. Bien, una vez que ya esto se le ha secado la cartapesta, yo a esto le voy a poner decoraciones de rosa, le voy a poner, por ejemplo, esta hada, flores, hojas, llave, todas estas decoraciones yo le voy a poner. Pero antes de yo poner estas decoraciones, lo que yo voy a hacer es pintar el fondo. Para que esto después no me sea difícil pintarlo. Y yo lo voy a pintar con este tono, con esta pintura que es un fucsia. Voy a degradar un poco este color, así es que yo en el centro voy a mezclar el fucsia con un poco de marrón para que quede más oscuro, porque es ahí donde voy a poner las flores y luego voy a utilizar el mismo fucsia mezclado con blanco para aclararlo un poco por las orillas. Bien, yo ya tengo esto que se ha secado y también he pintado todas las piezas de este fucsia. Como ven, hay algunas que incluso todavía están enumera. Y lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas. También tengo masa de papel, ya que estas rosas no están frescas y no se van a acoplar a la superficie. Así es que sobre todo cuando coloque las rosas voy a tener que poner un poco de masa de papel para poder acoplarlas. Así es que nada, simplemente cojo la masa de papel, le pongo un poquito de pegamento y luego voy colocando las rosas. Las piezas que yo vaya a colocar que sean planas las voy a colocar simplemente poniendo un poquito de pegamento. Bien, quería decirles que estas piezas, estas flores están hechas, las rosas están hechas a mano y en mi canal Manual y Arte vas a tener el tutorial en la descripción del vídeo. Yo te voy a dejar el link de cómo se hacen todas estas rosas. La mariposa, el reloj y esto están hechos con molde. Y esto también fueron tres partes de un molde que yo mezclé así, lo puse como si fuera una flor rara, una hoja rara. Igual que esto, pero yo estoy poniendo estas piezas, ustedes pueden poner las piezas que ustedes quieren, botones, tornillos, cualquier cosa que ustedes les guste, que ustedes quieran, simple. StripTubers, quiero decirles que bueno, que se me dañó el audio de este vídeo, de esta parte del vídeo, así es que bueno, he tenido que crearlo otra vez. Entonces, lo que voy a hacer es seguir poniendo pieza y esa pieza de metal que ustedes van a ver más adelante, son restos de collar. Es para que ustedes vean que ustedes pueden poner cualquier cosa que ustedes quieran poner. Estos restos de collar yo los voy a pegar con masa de papel. Esto es para que el papel, para que se pegue bien este metal. Luego, lo que yo voy a hacer es decorar esto con piezas hechas con este molde que ustedes van a ver, y masa de papel. Y esto yo lo puse en el microondas durante unos cuantos segundos. Además, le voy a poner esta tela de cortina y la voy a pegar con pegamento. Entonces, nada, lo que voy a hacer es poner, perdón, lo que le decía de la tela de cortina es que ustedes pueden poner esta tela de cortina si no tienen esta decoración. Entonces, lo que voy a hacer es pegar estas piezas utilizando pegamento. Nada, Strictubers, continuamos con nuestro video. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es pintar todo esto de este fucsia. Bien, una vez que esto se ha secado, bueno, se me dañó el invento de la degradación. Pero bueno, así está bien. Lo que haremos primero será pintar todo de fucsia. Bueno, o si no, pintar primero toda la flor de todo, 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 todo. Y hacer la degradación después. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos. Yo tengo aquí este fucsia, bueno, el mismo fucsia, y lo voy a mezclar con blanco. Entonces, le voy a dar pinceles secos de esta mezcla primero a todo esto. Yo voy a ir agregando blanco cada vez más hasta darle solo blanco. O sea, hasta darle solo el blanco. Esto también lo vamos a hacer con la parte de dentro y la parte de fuera. La parte de dentro, como no se va a ver, si quieren la pueden dejar del mismo tono. Pero de aquí de fuera, para no desentonar, pues vamos a hacer lo mismo. Bien, y así es como ha quedado esto después de darle todos los pinceles secos. Ahora lo que tienen que hacer es darle dos capas de barniz acrílico para proteger su pieza. ¿Estás escuchando? StripTubers, muchas gracias por haber llegado a esta parte, el final. Me gustaría pedirle a todos ustedes que compartan el video con al menos cinco personas, que me regalen un me gusta y que comenten en la parte de abajo qué les parece este trabajo. A todas esas personas que no se han suscrito, que lo hagan que es gratis, es en el botón de abajo donde dice suscribirse. Y todos ustedes tienen que tener la campanita activada para que le lleguen las notificaciones de cuando yo subo un video. Recuerden también visitar mi canal Manual y Arte. Bueno, ahora procedemos a pasar con los saluditos. Dedico este video a las primeras personas que comentaron el video anterior y a los que lo han pedido. Ellos son Sonia Lara, Midalia Ruiz Pagan, Claudia Sullivan y muy especialmente a The Chop, que fue la primera persona que comentó nuestro video anterior titulado No tires estos restos de tu botella plástica, puedes hacer cosas increíbles. Recuerden que este espacio lo hacen ustedes. Muchas gracias por llegar a esta parte, enviarles a todos un beso enorme, un gran abrazo y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. Recuerden comentar.